En vivo ahora está Jesús María, donde un grupo de militantes de un partido político realizaron una protesta frente a la RENIEC, nuestro compañero Jorge Madico. Con la información, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y así como lo mencionas, me encuentro actualmente en el distrito de Jesús María, concretamente en la cuadra 11, el Girón, Trigavier, Pumacagua, aquí, bueno, en el distrito que acaba de señalar. Y lo que te quiero comentar es que militantes del partido Demócrata Verde intentaron encadenarse hace unos días, de hecho, el lunes, el martes, y estuvieron aquí, bueno, en una protesta que supuestamente era pacífica, pero de vino, pues, en un hecho de violencia, los ánimos se exacerbaron. No sé si estamos con las imágenes de apoyo allí, pero, bueno, se puede ver, pues, en esas imágenes que han sido publicadas que los ánimos se desbocaron y la gente intentó, como te comento, intentar encadenarse aquí en esta sede de la RENIEC y, obviamente, los vecinos, también el personal que estaba aquí, pues, intentó impedirlo, justamente intentando llamar a la calma también. ¿Qué es lo que sucede? Según me comentan algunos de los vecinos con los que he conversado, la manifestación llevaba ya varios días y los vecinos se sentían también un poco incómodos, por lo que se estaba pasando, y ya con el tema de los ánimos completamente exacerbados, desbocados, había sucedido este incidente de que querían encadenarse en esta puerta de la sede de la RENIEC y la Policía Nacional tuvo que venir y tuvo que intervenir en la zona para, bueno, para empezar, regresar todo a la calma y, en segundo lugar, pues, intentar combinar a los manifestantes de este partido político que, vamos a repetir su nombre, es el Partido Político Demócrata Verde, que, bueno, había realizado esta suerte de manifestación que, bueno, terminó en este fuerte desenlace. Ahora, el líder de este partido y también alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González Castillo, ha mencionado que la razón detrás de toda esta protesta lo que pasa es que lo que pasa es que se quiere agilizar lo que es la participación de este partido de Demócrata Verde en el proceso de las elecciones municipales y regionales. Esto lo ha dicho a través de un mensaje a través de sus redes sociales y que estaría, bueno, manifestándose, quiere agilizar un poco el proceso y por este motivo es que se acercó a esta sede de la RENIEC. Entonces, el alcalde ha mencionado que, bueno, que tiene que agilizarse este tema de la verificación de los comités provinciales, que finalmente les permitirían participar en el balotaje que ya se viene. Entonces, por ese motivo llegaron aquí y empezaron a manifestarse y todo, pues, tuvo este desenlace un poco penoso, ¿no? Con este hecho de violencia que también involucró a los vecinos, a la Policía Nacional y, bueno, afortunadamente, según me han comentado algunas personas también fuera de cámaras de la RENIEC, es que ya se está empezando a utilizar un poco este tema, se está continuando todavía con el proceso para la verificación de estos libros que comenta el alcalde de San Juan de Urigancho, para, bueno, continuar el proceso con tranquilidad, con completamente la paz y así, pues, por este motivo también es que se han retirado ya los manifestantes en esta zona. Paco, coméntame. Sí, Jorge, para entender un poco más, lo que ocurre es que no se ha podido inscribir este partido y esa es la razón por la cual se ha producido todo este incidente o cuál es específicamente el pedido que están haciendo los militantes de esta agrupación política. Lo que sucede, Paco, es que se tienen que, lo que ha denunciado, de hecho, el alcalde que te comenté, el alcalde de San Juan de Urigancho, que es el líder de este partido, debe de verificarse unos libros, de unas firmas, para poder participar en las elecciones regionales y municipales. Esto lo ha dicho a través, como te comenté anteriormente, un video a través de redes sociales y como había esta suerte, lo que él denuncia, hay una suerte de telación, una suerte de mora, es que vinieron aquí, a esta sede de la RENIEP, para denunciar, pues, ¿no?, que había una presunta delación arbitraria, ¿no? Esto es lo que denuncia, ojo, esto es lo que denuncia el líder de Demócrata Verde. Ahora, por ese motivo es que llegaron aquí concretamente y quisieron encadenarse acá en esta puerta, y, bueno, como te comento, como desean participar, es que ha sucedido todo este hecho de violencia finalmente, ¿no es así? Así es. Muchas gracias, Jorge, por la información y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra posteriormente.